bienvenidos al canal hoy vamos a preparar este delicioso postre con apenas dos ingredientes muy fácil y rápido solo necesitamos crema de leche y gelatina comenzamos en 400 mililitros de agua caliente vamos a preparar una gelatina sabor fresa puedes preparar el sabor de gelatina de tu preferencia yo estoy utilizando de esta mezclamos muy bien hasta disolver la gelatina por completo y dejamos enfriar durante unos minutos voy a engrasar este molde de rosca con un poquito de aceite del que ocupamos para cocinar y con la ayuda de una servilleta voy a esparcirlo muy bien por todas las paredes del molde ese molde es del número 20 vertemos la gelatina sabor fresa que hemos preparado y llevamos a gelar durante dos horas aproximadamente a la nevera o refrigeradora pasado el tiempo ya está lista la gelatina sabor fresa y reservamos en el frasco de la licuadora vamos a poner una taza de agua caliente para preparar un sobre de gelatina sabor piña licuamos durante dos minutos aproximadamente no olvides dejar un dedito arriba al vídeo vertemos dos cajitas de crema de leche cada cajita contiene 190 gramos y volvemos a licuar durante dos minutos más no olvides dejar tu comentario ya que es muy importante para mí vertemos la mezcla que hemos preparado y llevamos a refrigerar durante dos horas aproximadamente o hasta que cuaje por completo pasado el tiempo desmoldamos vamos a estarlo haciendo así de esta forma primero el borde y luego el centro amigos este postre con dos ingredientes queda muy rico recuerden que pueden utilizar la gelatina con el sabor de sabor de su preferencia voy a servirlo en este platón y tú lo puedes servir en una charola o manteja de tu preferencia y listo así nos ha quedado este delicioso fácil y rápido postre con apenas dos ingredientes un pudín muy rico delicioso muy fresco espero que te animes a prepararlo no olvides dejar un dedito arriba al vídeo si te gustan las recetas fáciles y deliciosas y no olvides también compartirlo en tus redes sociales queda muy delicioso el sabor de la gelatina sabor fresa con la crema y la gelatina sabor piña son una explosión de sabor espero que te animes a prepararlo no olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho para que no te pierdas ninguna de mis recetas y nos vemos en un próximo vídeo fácil y rápido postre con apenas dos ingredientes un pudín muy rico delicioso muy fresco espero que te animes a prepararlo no olvides dejar un dedito arriba al vídeo si te gustan las recetas fáciles y deliciosas y no olvides también compartirlo en tus redes sociales queda muy delicioso el sabor de la gelatina sabor fresa con la crema y la gelatina sabor piña son una explosión de sabor espero que te animes a prepararlo no olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho para que no te pierdas ninguna de mis recetas y nos vemos en un próximo vídeo